¡Buenos amigos! ¡Vamos a la música de todo mundo! ¡Agarrando pareja! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Muchachita pretenciosa! ¡Muchachita pretenciosa! ¡Más caminando así! ¡Vamos a venir! ¡Para Luis! ¡Todos los piratas! ¡Siempre mangana! ¡Toda la vida! ¡Gobo! Eres muy bonita, tienes la sensación de un sabor ¡Humbre y sembra viejo que te hace mirar! Bienvenido, todos mis jandeles, todos mis jandeles ¡Vamos a Rivas y entre los majandros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a Jandros! ¡Vieta a Bajilar! ¡Todos mis jandeles! ¡Vienes a la Gritar! ¡Mua, ue, cua, cua, cua ¡Veen, cumbian, vien! ¡Uepa! Tenés al negrito y aquí salvo ¡Con la mirada! Sonido mancata Otro rollo alto ¡Echa dijerro a Dios! ¡Copis inactivo! ¡Priván en cuatro manos! ¡Priván en cuatro manos! ¡Priván en cuatro manos! ¡Priván en cuatro manos! ¡Venga a la muchachita! ¡Ven ansiなん das! ¡Ven� un seri Controller! ¡Ven el sol, dow! ¡Mancata! Espalda con Poposquera, Juan Osvaldo, el Petupi y el Pipi, Santa Copi y el Chelo, Paramel y Marcos, el Gato y el Perro, Luis, Alejandro, Palmo y el Apelito, el Estúa, Juan Concho, el Teflos, Pela Roca Rosa, Luis, Alejandro, Palmo y el Apelito, el Estúa, Ándale, mi Pela, 먼저 contra Romeo, picholito excepto una bolaja, vamos a bailar, vamos a gozar, one more canto, viene motivado, una más arriba, vamos a gritar, we, 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 Vamos arriba, vamos a bailar, one more cantero, viene motivado, una more en ropa, Vamos a rezar, como chiquitas de bosque Vienes, 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 vienes ¡Humia, dale! ¡Vue, papá! ¡Viva! ¡Qué bonito! ¡Fuego de esa canción! ¡Ven работать con el corazón! ¡Somos la mejor! ¡Joy canción! ¡Sijo de mayo! ¡El famoso guá! ¡El bolas! ¡El mori! ¡Pachito! ¡Tatín! ¡Citán! ¡Vamos a caer en hija! ¡Tatito! ¡Viene! ¡Vue, papá! ¡Va! Sonido Mancata 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 ¡Pretensiosa! ¡Sonido Mancata! ¡Cuántos reyes es estrella! ¡Vamos los canos calenosos! ¡Salirá cinco estrellas! ¡Cuál mancata! ¡Y el estilo guapa! ¡Ven, ven, 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 vengan! ¡El combo, el pepe, con cero! ¡Ven, el manchugo, el joker, el kicker, el sol! ¡El nico, el chater, el joven! ¡Valas, ven y el padre! ¡Valas, chaburina y pulga! ¡Valas, chaburina y pulga! ¡Calencina y listo! ¡Sabor el beco! ¡Lamañazo que ya está! ¡Sabor! ¡Para la familia Benito! ¡Valas, chaburina y pulga! ¡Para Miguel Luz, amor Rocío! ¡Y Gonzalo de la calle! ¡Tatiagón, San Isidro! ¡Ven, el tema por siempre, mi amor! ¡Dice! ¡Sonido Mancata! ¡Va a viajar el biobas! ¡Anda fecegando su cumpleaños! ¡Pero anda muy triste! ¡Ya quiere chillar! ¡Valas, dice! ¡Sonido Mancata! ¡Valas, chaburina y pulga! 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 Venga, Cholito, manjatero Ay, cabrón Sonido Manhattan ¡Órale!